La Loba de Sumatra Ahora ya no son películas, ahora son series. Entonces vi una que se llama Godless, una serie de Netflix, se puede hablar de eso tranquilamente, ¿no? Que está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, estaba viéndola, que son no sé cuántos capítulos, y estaba pensando, ¿qué pensaría John Ford de esta película ahora, con estos medios visuales y tal y cual? ¿Qué pensarían estos genios del pasado sobre esta cosa que se está haciendo ahora? Y no salen perdiendo, está muy bien la serie, la recomiendo. Hay un montón, qué sé yo. Se admiro. Lo que pasa es que la admiración es una cosa como sutil y rápida, es decir, te puedo admirar a ti misma cinco minutos y luego se me olvida completamente. Es decir, la admiración no es una cosa de 24 horas y que, es muy raro que, no sé yo, no se me ocurre en este momento, perdón, ¿eh? ¿Mito caído? ¿Y qué es eso? Yo no sé, no me hables de mitos caídos, qué bajón. No, no quiero hablar de eso, no, me niego. No, 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 desde luego no, me dejas un poco, no sin palabras, pero es que se me ocurren barbaridades gordas, ¿no? Que decir al Ministerio de Cultura, tal como está el patio, qué sé yo, yo creo que pondría una vez más a la gente más inepta y menos culta del mundo, una vez más, digamos, ¿no?, en ese puesto. A ver si ya nos cansábamos todos, o sea, se agotaba el filón y entonces venía por fin la lluvia liberadora, la niebla se despejó y entonces venía alguien con cierta capacidad para gestionar la parte de cultura que está sin gestionar desde, ni se sabe, ni se sabe, porque estamos abandonadísimos. Ya casi es como un topicazo, es decir, lo que se me ocurre es un poco demasiado para hacer, estamos de promoción, estamos de promoción y entonces quiero ser un poquito más amable, pero vamos, la cosa es muy jodida. ¿Y eso qué es de Marca España? Es que yo soy de pueblo, a ver si nos enteramos, yo que es un pueblo y no me cosco de lo que está pasando, y oigo por aquí lo de la Marca España y me la suda entera, directamente. Bueno, es que ya lo de la Marca España me la suda entera, Fenerlo Pergrud, Rafa Nadal y yo mismo, o sea, es que no es el tema, o sea, es una gilipollez, una pérdida de tiempo. Iván Zuleta es lo más grande que ha parido este país en muchísimos años. Y aparte, de un malditismo feroz, o sea, es un clásico poético, o sea, Iván es poesía pura. Federico también, es otro que está en esa liga, en la misma liga. Dos genios llenos de oscuridades y nieblas, y dos genias completamente. Antoñito, qué sé yo, ¿le has visto en la foto de Picasso como con raya tipo...? Yo le tengo mucho cariño a Antonio, ¿vale? Y entonces me hizo mucha gracia, primero porque es Carlos, que también le tengo cariño, y a Antonio, y a ver si tiran adelante con ese proyecto, pues puede estar muy bien. Cecilia Roth está... Hay relaciones que se van un poco a tomar por culo con el tiempo, y qué se va a hacer, nada es duradero. Entonces el recuerdo con ella está muy bien y tal, pero está muy diluido, ya se fue a otro mundo. Uf, coge una F, coge una U, uf. ¿Qué dice esta? ¿Qué dice esta?